Bueno chicos, estamos en la plaza de Torrelaguna, pueblo de la Sierra de Madrid. Os voy a presentar a Alexis de Pablo, amigo y probador. En esta ocasión os vamos a hacer una comparativa entre la BMW GS1200 y su hermana mayor, la Adventuro. Bueno amigos, en esta ocasión vamos a evitar contaros todas las características técnicas de este otro supertrail que ya las conocéis de sobra. Vamos a ir a la parte práctica y a mostraros cómo sacar el mejor partido, tanto en lo que es la conducción como el mantenimiento. Como podéis ver en apariencia, esta moto impone, parece más bien para tallas XL, pero tiene opciones de variar el nivel de altura del asiento, en este caso con dos alturas. Y aún así, si no llegáramos, BMW suministra un asiento que ellos llaman bajo, que nos permitiría a pilotos de metros 70 aproximadamente, conducirla sin ningún tipo de problema. Bueno, como ya muchos sabéis, este tipo de motocicletas denominadas trail, se diferencia de las de carretera, sobre todo por sus recorridos de suspensión y el diámetro de la rueda delantera. En este caso es de 19 pulgadas, siendo lo habitual en una motocicleta de carretera de 17 pulgadas. Esto nos va a permitir el pasar por zonas bacheadas o zonas de más asfalto con mucha mayor seguridad y mucho mayor aplomo. ¿Cómo nos podemos ayudar de las características de un tipo de manillar como este? Bueno, pues ayudándonos, sirviéndonos de la potencia que nos da la palanca que podemos hacer en este manillar. Por ejemplo, si tomamos una curva a derecha, lo que debemos de hacer es un poquito de fuerza sobre el puño, el semimanillar derecho, y soltando la mano prácticamente izquierda. Esto es lo que se conoce habitualmente como contramanillar. Lo que pasa es que en este tipo de manillares lo vamos a hacer de una forma mucho más sencilla e innata. Para los que no conozcáis demasiado las características de la marca alemana, de BMW, os voy a dar unas pinceladas sobre el tipo de suspensión que utiliza en casi todos sus modelos. Se llama Telelever y se encarga de este tipo de suspensión, como podéis ver, lleva las clásicas horquillas más un amortiguador central. Las dos tipos de suspensiones trabajan en conjunto. Es una suspensión muy agradable y muy fiable en carretera. Si bien en una conducción extrema en campo es mucho mejor, es mucho más recomendable la suspensión clásica de este tipo de motocicletas. Tenemos que entender que estamos hablando de una motocicleta trail. Es una moto que nos va a servir para hacer caminos y pistas, pero no nos permite jugar demasiado con unas zonas extremas en campo. La característica principal de este motor, el motor Boxer, es su entrega de potencia y su entrega de par. Noble y con buena entrega de par. Hay otra característica muy apreciada entre los moteros de largas distancias y los más aventureros. Es su facilidad mecánica y su accesibilidad. Pensar que simplemente con cuatro tornillos accedemos a la tapa de balancines y podemos actuar sobre las válvulas que se regulan con tuerca y contratuerca. Y nos va a permitir irnos por todo el mundo sin estar preocupados de una asistencia mecánica o de un taller mecánico porque nosotros vamos a poder hacer el mantenimiento con escasos conocimientos y herramientas. Un consejo. Siempre tenemos que tener en este tipo de motores controlado el nivel del aceite. ¿Cómo? Muy sencillo. Siempre en caliente. Lo dejamos aproximadamente unos 10 minutos sobre la pata lateral, sobre la pata de cabra. Después, ubicamos la moto sobre su caballete central y controlamos que el nivel de aceite se sitúe en las dos marcas del ojo de buey, entre la inferior y la superior, sabiendo que entre esas dos marcas hay medio litro de aceite. Pero aún es tiempo de cambiar. Mientras nos quedamos menos. Bueno amigos, como veis esta es la hermana mayor de la GS y tenemos una moto realmente imponente. Lo primero que llama la atención es su estatura, es una moto realmente alta y para ello hace falta tener una cierta estatura para poderla manejar con cierta soltura. Otro elemento diferenciador con respecto a la GS es la gran pantalla. Es regulable en varias posiciones y se apoya con un juego de deflectores que ayuda notablemente a desviar el viento, sobre todo en casos donde las condiciones climáticas son realmente adversas. Para aquellos que les gusta hacer grandes rutas fuera de los entornos civilizados disponemos de un gran depósito que alberga hasta 33 litros de capacidad, lo cual nos va a proporcionar una autonomía superior a los 600 kilómetros. Con su hermana pequeña tiene una diferencia aproximadamente de unos 30 kilos. Esto hace que sea algo más torpe, sobre todo en movimientos en parado, por lo cual disponer de un juego de defensas puede ser bastante interesante. Por ello tenemos tanto protectores de cárter como protectores de motor y de depósito. El juego de defensas tiene además una doble función al servicio de soporte para un juego de luces supletorias que nos van a permitir ampliar el ángulo de visión nocturna. Para soportar el consumo extra que suponen este par de luces complementarias disponemos de un alternador de 720 vatios en lugar de 600 que trae nuestra GS normal. Esto va a ser también agradecido por aquellos amigos de la electrónica que permitirá conectar otro tipo de componentes como GPS y similares. Debido al mayor peso y a la mayor estatura de la moto, BMW ha decidido recortar el ángulo de dirección y reducir la distancia entre ejes, con lo cual se consigue una dinámica muy similar a la de la GS. Dado el enfoque aventurero que tiene esta moto, en lugar de traer de serie las tradicionales llantas de palos, viene con unas llantas de radio que son bastante más adecuadas para darle uso fuera de carretera. ¿Qué te ha parecido esta Toyota Supertrail? Pues la verdad es que son motos muy divertidas. Quizás la adventure es un poquito más perezosa, pero entra bien en cualquier tipo de terreno, te obliga a anticipar un poquito más, pero la verdad es que merece la pena. Sí, bueno, el mayor peso y la mayor distancia de suspensión, mayor recorrido de suspensión, es lo que penaliza, es la adventure con respecto a la GS normal. Pero sí que es verdad que es una moto que va por donde tú quieres, la puedes utilizar por todo tipo de carreteras, absorbe muy bien, dos baches. Es mucho más cómoda en viajes de largo recorrido, por su protección de pantalla, por su protección del depósito de las cachas laterales. Y el enfoque y el destino es el mismo de los dos modelos. La mayor diferencia, al margen de la talla de la moto, es la entrada en la curva. En esta tienes que preverlo un poquito antes, tienes que llegar con la suspensión no muy comprimida y tienes que abrir un poco más la curva. Esta te permite ser un poco más ratonera, retrasar un poco más la frenada. Pero son diferencias mínimas que en un uso normal, un usuario no va a... Vamos a ver, en el caso del Tour, lo que nos encontramos es que la mayor altura y el mayor recorrido de los amortiguadores se provoca que en casos de carreteras reviradas, donde hay que jugar con la curva y contracurva, el movimiento se hace más lento. Sí, tiene mayores inercias. Y entonces eso penaliza por el lado de las maletas el peso que aporta el depósito en caso de llevarlo lleno... La mayor altura de suspensiones, el mayor peso de las llantas... Todo eso al final es una suma que termina anotándose... Claro, el mayor volumen es una suma que termina anotándose si la conducción empieza a ser extrema. Bueno chicos, espero que os haya gustado esta comparativa que os hemos hecho. Ha sido un palacer, Alexis, trabajar contigo. Espero tenerte en próximos números. Cuando vosotros queráis. Muy bien. Un placer. Gracias.